Vamos montándole al potro y nos comemos el pato Le dijo Ernesto a Tirso, dos gallos son calentanos Rezamos un padre nuestro y la carga la llevamos Los dos sabían el negocio y el riesgo que corría El que no arriesga no gana, uno al otro se decía Esta carga la llevamos aunque nos cueste la vida En una troca del año Por cierto bien arreglada Salieron desde Guerrero, su destino era Tijuana Traían dos cuernos de chivo, por si algo les estorbará Encontraron un retén en San Luis Río Colorado Tirso le dice sonriendo Nos van a ser los mandados Acércateles un poco Estos ya están sepultados Murieron los federales porque fueron sorprendidos Como granidos de buitre Se escuchó el cuerno de chivo Pero entrando a Mexicali Fueron muy bien recibidos Veinte agentes federales Los estaban esperando Ellos ya lo sospechaban Por eso entraron tirando Casi perdieron la vida Pero a Tijuana llegaron Casi perdieron la vida Día encima de lasгúdes gotao Gracias.